En Noticias de Salud, hoy se celebró el Día Mundial del Corazón. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo, con 17,3 millones de fallecimientos anuales. Estas cifras han obligado a las autoridades mundiales a celebrar cada 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón en más de 100 países, con el objetivo de promover medidas preventivas y concientizar sobre la importancia de la lucha contra estas enfermedades. En colaboración con la OMS, la Federación Mundial del Corazón, organiza eventos que ayuden a hacer conciencia sobre los problemas cardiovasculares. Este tipo de enfermedades como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular son desafortunadamente las más mortíferas del mundo. No en vano se cobran en el mundo 17,1 millones de vidas al año. Conozca en 10 pasos cómo cuidar su corazón. Primero, menos sal y azúcar. Reduzca el consumo de sal y evite un exceso de azúcares. El exceso del consumo de sal provoca hipertensión arterial, que es la principal causa de ictus y una de las más importantes de infartos. El consumo desmedido de azúcar provoca que el cuerpo no sea capaz de asumirlo y por tanto lo transforma en grasa, con el consiguiente posible principio de obesidad. Más grasas y vegetales. Aumente el consumo de grasas de origen vegetal como la margarina y reduzca las de origen animal como la mantequilla y los embutidos. Las grasas que contribuyen a las enfermedades del corazón se encuentran en los huevos, la mantequilla, la leche y otros productos lácteos sin descremar. Procure consumir pescado azul al menos dos veces por semana e incorpore el aguacate y los frutos secos a sus recetas. Los pescados azules son el salmón, la caballa, el atún, la sardina, el boquerón, la anchoa o el pez espada. Guisar o freír no es beneficioso para el corazón, en cambio la comida al vapor o al horno es buena y nutritiva para nuestro organismo. Quinto, consuma más verduras y frutas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todas las personas coman por lo menos cinco porciones de verduras o frutas diariamente. Consuma más productos integrales. La fibra mejorará su salud ya que disminuye la presión arterial y se estima que puede llegar a reducir en 25% enfermedades vasculares y en un 15% los ataques de corazón. Menos tabaco, estrés y alcohol. El consumo moderado de alcohol no supone un peligro para la salud, pero si se sobrepasan más de dos cervezas, dos vinos o dos combinados al día, se afecta directamente el rendimiento del sistema cardíaco. En cuanto al tabaco, la combinación de nicotina y monóxido de carbono dispara la frecuencia cardíaca y perjudica la circulación, puesto que hay menos de cantidad de oxígeno que llega a los órganos. Consuma carne sin grasa o sebo. Realice media hora de deporte al día. E intente consumir productos que contengan esterolas vegetales, pues ayudan a disminuir el colesterol. Historias inéditas es el nuevo programa de FUSA TV, tu canal, nuestro canal. Esta semana se emitirá el primer capítulo. Esta semana llega a FUSA TV historias inéditas, historias de la gente, de nuestros ciudadanos. No se pierda el primer capítulo este miércoles a las 8 y media de la noche, el viernes a las 6 y media y el sábado a las 3 y media de la tarde. Historias inéditas El amor por la música y la falta de empleo motivó a dos hermanos a coger sus instrumentos e ir de ciudad en ciudad para mostrar sus habilidades. La música corre por sus venas, es algo de familia y por ello tocar en las calles no es una vergüenza, sino un estilo de vida. ¿Por qué decidió poner este negocio? Pues yo era vendedora mulante de artesanías, vendía manillas y anillos, entonces el doctor César Jiménez en su época vio que yo bregaba mucho porque pues era madre cabeza de familia y tenía tres hijos pequeños y cada rato pues la ley de espacio público hacía que me recogieran, pues ese era el decreto, ¿no? Germán Morales es un ciudadano de 38 años quien a sus dos años de edad sufrió una parálisis, situación que lo dejó en condición de discapacidad. Gracias a su trabajo y al apoyo y colaboración de algunas personas, está a punto de culminar su carrera como abogado. Hola tía Lucy, ¿puedo entrar? Sí, Piolín, sigue. Es un pollito hermoso. Es que estoy preocupada tía, ¿qué te pasa Piolín? Es que mi mami se fue a un asadero y no sé si vuelva. ¡Roco jamás va a volver! ¡Clorita, por favor, cállate! Para los niños, para enseñarles fábulas, para que sepan que Dios es real, que Dios los ama, que la etapa de la niñez es bonita. Si usted quiere ver la continuación de cada una de las historias, no se pierda este primer capítulo el miércoles a las 8 y media de la noche. Solo por FUSA TV, tu canal, nuestro canal, tu ciudad, nuestra ciudad. El ébola ha matado a 2.800 personas en seis meses, según la Organización Mundial de la Salud. Gracias. Gracias. Gracias.